El congresista demócrata Elia Cummins, figura clave en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump, murió a los 68 años de edad por complicaciones relacionadas con sus problemas de salud. La oficina del representante demócrata por Maryland informó que falleció la madrugada de este jueves, alrededor de las 2.30 hora local, en la casa de asistencia terminal Gilchrist Hospice Care, afiliada del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, por complicaciones en su salud. Cummins se desempeñó como presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, uno de los comités involucrados en la investigación de juicio político del presidente Trump sobre el caso de las presiones a Ucrania. El congresista habló por última vez en el piso de la Cámara a fines de julio pasado, antes de entrar en un receso de seis semanas, aunque durante meses se movía en el Capitol Hill y en el scooter motorizado por su mal estado de salud. El fallecido congresista demócrata, conocido por ser un excelente orador que abogó por los pobres del séptimo distrito de Maryland, de mayoría negra, tuvo una larga carrera en la política, como parte de la Cámara de Delegados de Maryland y el Congreso de Estados Unidos, que ocupaba desde 1996.